Las leyes de la física dicen que una abeja no debería volar. Su cuerpo es demasiado grande para sus alas. Lo mismo aplica para Erling Höland, la nueva abeja en la colmena del Dortmund que está volando. Su metro con 94 es una complexión más bien de basquetbolista, pero el noruego prefirió el césped al canasto y su elección es más que correcta. Un delantero tan alto no debería ser veloz ni ágil, pero Höland rompe las leyes del fútbol y deja en el camino a los rivales. No es el más elegante a la hora de conducir el balón. Parece que se va a tropezar a cada metro con sus enormes pies, pero los que se caen y se quedan sembrados en el campo con la cadera torcida son los defensores. Ante la portería es letal. Tiene tatuado el arco en la frente y pone el balón donde pone la mirada. Además, sabe pararse donde tiene que estar para darle una punzada al contrario. Un ejemplo, los nueve goles que le hizo a Honduras en el Mundial Sub-20. Otro, los tres que le hizo al Augsburgo en 20 minutos para dar vuelta a un partido imposible. Es un delantero parecido a Ibrahimovic que aprovecha su corpulencia para retener el balón sin que ello haga mella en su capacidad de reacción y rapidez. Podríamos compararlo con otros grandes que no se movían con mucha gracia, pero eran implacables a la hora de mandarla a la red. El legendario Palermo de Boca, Carlos Hermosillo, símbolo de la selección mexicana, y el uruguayo Abreu, emblema de la selección charrúa. Como quiera que sea, Dortmund es una fiesta, pues este joven de tan solo 19 añitos tiene lo que le había faltado adelante a los aurinegros, contundencia. La cuestión será ver, no si se mantiene con la pólvora encendida porque Erling demostró en su ex club, el Salzburgo, que lo suyo no es un chispazo o una racha fugaz. Entonces, Höland es muy eficiente, sino mirar si el Dortmund puede retenerlo, pues no ha sabido mantener a estrellas como Aubameyang, Dembélé o el propio Lewandowski, otro delantero de altura que los cambió por su acérrimo rival, el Bayern. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Se quedará Höland vestido de amarillo por algún tiempo o la próxima temporada lo veremos ya defendiendo los colores del Munich? ¡Gracias!